Para mí, la Zulianidad son ese grupo de costumbres, de tradiciones, toda esa cultura, toda esa amor, toda esa risa que irradia el Zuliano. El Zuliano nunca duda en ofrecerte algo de comer y seguro que va a ser delicioso. Además, tengo que contarte algo, no soy del Zulia, pero defiendo el Zulia tanto como el Huarico. Por eso, feliz día de la Zulianidad. En esta semana de la Zulianidad nos han pedido tres palabras que definan a un Zuliano. Y sin duda los Zulianos somos alegres, ocurrentes y cariñosos. ¡Feliz semana de la Zulianidad! Ser Zuliano para mí es saber que cuentas con doble bendición, la de Papá Dios, en nuestra vieja chiquinquirá. La Zulianidad es esa construcción del yo colectivo basado en nuestra historia, en nuestra esencia, en nuestra memoria histórica y que nos permite aportar al país y al mundo de una manera tan particular. Muy buenos días, ¿qué es para ti ser Zuliano? Ser Zuliano, es como decir, el Zuliano es un pedacito de cielo que Dios regaló aquí para que los que vivamos en este mundo sepamos lo que es lo mejor de lo mejor. La pepa del que, ser Zuliano es un pedacito de cielo que Dios regaló aquí con el poema de Udo.